El Papa Francisco admitió que cometió errores graves al evaluar el escándalo de abusos sexuales perpetrado por el jerigo católico en Chile y convocó a los 32 obispos del país sudamericano a Roma. Francisco envió una inesperada carta a los purpurados chilenos reunidos en la Asamblea Anual de la Punta Tralca, balneario ubicado a 120 kilómetros al noreste de Santiago de Chile, en la que resumió aspectos a su visita a este país. La entrevista con el Chapo, que fue realizada por Sean Penn y Keck del Castillo, podría ser clave esencial para los abogados del caso contra el líder del narcotráfico, ahora encarcelado Joaquín Guzmán Loera, pero solo ciertos fragmentos de la entrevista dio a conocer un portal de noticias. La Procuraduría de los Estados Unidos presentó una moción en la que pedía al juez les permitiera seleccionar cuidadosamente parte de la entrevista grabada en el 2015 con el Chapo, incluida en el artículo de Penn para Rolling Stone. Los fiscales no han dado a conocer qué partes quieren usar todavía, pero son muy claros sobre lo que quieren excluir del juicio. Una eventual guerra comercial entre Estados Unidos y China, las dos mayores economías del mundo, podría abrir el camino para que América Latina aumente sus exportaciones al gigante asiático, dijo el embajador chino en Perú. Jian Ghid afirmó, sin embargo, en una entrevista con Reuters, que las fricciones comerciales entre los gobiernos de Washington y Pekín podrían perjudicar los intereses de todo el mundo, mientras que China busca alcanzar el multilateralismo. Si China no importa mercancías desde Estados Unidos, va a importar desde otros países. Si hablamos desde este punto, parece que las disputas entre China y Estados Unidos traen oportunidades a países americanos, dijo Gia.